¡Buenas! ¿Cómo anda Wilvins en Agusneta? ¡Genio! ¡Hola, hola, hola! ¿Listos para la Champions? Muy listos para la Champions. ¿Ustedes? Súper listos. La verdad que sí, estamos en México aquí, gran nación del fútbol. Así que desde aquí vamos a ver la Champions League. Y ahí Agusneta va a buscar algo que no sabemos qué es. A ver. Hay que aprovecharlo, Agus. La del Real Madrid. La de la Champions. Vinny J.R. Real Madrid. ¡Oh! Es bien, ¿eh? Vamos a hablar de la Champions, boludo. Si vamos a hablar de la Champions, vamos a hablar de la Champions. ¡Ah! ¿Se puso la del Madrid? Y no, vamos a hablar de la Champions, boludo. ¿No dijimos? Es bien, ¿eh? Ahí está. Bien. Una pregunta a Wil y Vincent. ¿Ambos quieren que el Real Madrid gane esta UEFA Champions League? Que si queremos. Si quieren. Queremos. Yo creo que sí. Y creo que va a pasar. Ojo. Hablando un poco en serio. Yo no estoy tan arriba como mucha gente está. Que piensa que ya se ganó. Que ya la Champions se vino. ¿Arriba de quién? Tomás Tuchel es un gran entrenador. Y Tomás Tuchel muchas veces tiene de hijo al Madrid. Le metió cuatro en el Bernabéu, uno anulado. Así que yo voy un poco en perspectiva. Aún así creo que el Madrid eliminará al Bayern. Y puede que le gane al Paris Saint-Germain en la final. A Kylian Lottin en bate. Fueran muy buenos. ¿Esa es tu final preferida? Sí. El dato es que la última Champions que ganó Tuchel fue eliminando al Madrid. La tiro. Con el Chelsea. Yo tengo un dato para ti también. A ver. La última vez que el Real Madrid y el Bayern se enfrentaron en el semis pasó el Madrid y fue campeón. Este es un buen dato. Tomamos una pausa de este video para recordarte que los futbolitos están patrocinados por la mejor casa de apuestas de todo el mundo. ¿Cuál es? 1XBet. Recuerda que si quieres hacer las mejores apuestas deportivas y quieres quizás mejorar tu capital, ve a 1XBet con el código LOSFUT5X. Y también puedes ganar dinero no solamente apostando en los partidos preferidos porque si tú no tienes mucho conocimiento y tú simplemente quieres apostar y ganar dinero, puedes irte a casino, ruleta, millones de juegos para que tú puedas seguir apostando con el código LOSFUT5X. Oye, me te dan bonos, da como de 100 dólares si te registras con los FUT5X. Mándame una captura de pantalla de que te registraste con un XBet, hiciste un depósito y te dan una sorpresita por DM. Loco, yo creo que a víspera de la semifinal de la Champions League, que nos encontramos en una rivalidad histórica, ¿no? Bayern, Real Madrid. ¿Quién gana la Champions League realmente? O sea, yo sé que lo he medido a hablar un poquito. Pero, honestamente, el Madrid la ganó ya. Se viene la 15. O sea, ¿es imposible que la gane otro equipo no será mal? No. Sí. El imposible es muy fuerte, pero... El Real Madrid es el máximo candidato. Todavía no la gana. El favorito. El favorito, pero todavía falta. Loco, y si el Madrid la gana esta temporada, y además de ganarla, agrega a Mbappé para la próxima, no sería el favorito otra vez. No sería el favorito de ganar la próxima tres Champions, básicamente. Pero el Real Madrid siempre es favorito en Champions. Siempre. En verdad no, bro. Siempre el City. No, pero el favorito no es uno solo. Son varios los favoritos. Tres, cuatro. Dos, si querés. ¿Ustedes creen que se puede armar, como se armó hace un tiempo, una dinastía, o sea, una dinastía en Europa, que el Madrid básicamente gane la mayoría de Champions en los próximos 10 años, como ya lo hizo? La última década. Y el Madrid de las últimas 13 Champions llegó a 11 semifinales. Sumale a Mbappé. Para mí, a que el Madrid gane más Champions todavía. Para mí va a ser la tendencia. Va a ser la tendencia. Va a ganar más. O sea, eso lo va a separar tanto del resto del club. Pero es que ya eso... Es que eso es tan loco. O sea, tú decís, yo tengo 15 Champions. Y el segundo que más tiene... O sea, no es casi... No es ni la mitad. Y una pregunta. O sea, no hay forma que el Madrid gane desde Champions, Ancelotti pueda debatirle a Guardiola, que es el mejor de todo el tiempo. No hay forma. No hay posibilidad. No. ¿Cuántas Champions tuviera Ancelotti? ¿Cinco? Ancelotti ya es el entrenador con más Champions ganadas. Ganó dos con el Milan en 2013 y en 2007. Y dos con el Real Madrid en 2014 y en 2012. Si gana esta, sería su quinta Champions, pero es como que se supera a sí mismo. No hay otro entrenador que tenga cuatro Champions. ¿Por qué Ancelotti no pudiera ser mejor? ¿Por qué Ancelotti no pudiera ser mejor? Por ejemplo. Yo creo que por las ligas nacionales. Ancelotti tiene cinco ligas ganadas. Entiendo que las ganó en todas las grandes ligas, pero tiene cinco ligas en 30 años. Y Guardiola ganó casi todas las ligas que jugó. Ganó en España cuatro ligas, ganó tres. En Alemania tres ligas, ganó tres. Guardiola es tricampeón de Premier, de Liga Española y de Bundesliga. Y a eso sumarle que ganó tres Champions y un sextete. Y tiene muchos menos años. Tiene como 15 años menos de carrera. Y tiene más títulos totales. Y a eso sumarle también cómo potencia los jugadores, los equipos, cómo juegan. Para mí Guardiola es... Es más, creer que te diga algo. Este debate se terminó en la primera temporada de Guardiola. Literalmente en su primer año ganó un sextete. Ahí finalizó el debate. En 2009, Guardiola abrió un debate y lo terminó antes de cerrar su primer año. Yo tanto no... Hasta ahí no me parece, pero sí es verdad que... Que Guardiola... Para mí es insuperable. Para mí el único que está ahí es Ferguson. Mi ídolo. Para mí el único que está ahí es Ferguson. Y bueno, Ancelotti... No sé, veremos. Pero creo que... Ser el mejor técnico no te marca solo las Champions. No creo que sea así. Igual que tenga cinco Champions sería increíble. O sea, igual al Barcelona, por ejemplo. Sí, una locura. No, y la forma, loco, y los años también que tiene, bro. O sea, atento a Chite, loco. Él ganó una Champions hace cuántos años? Hace 20... O sea, hace más de 20 años, loco. Y vuelve a ganar una hora. O sea, y en la parte del desarrollo de los jugadores, creo que Ancelotti ha hecho un trabajazo ahí también. Sí. Pero si es... ¿Ustedes vieron el documental del City? No, que salió. No. No. Loco, ¿cómo ustedes creen que son las charlas de Guardiola? Muy enojado. ¿Y tú, Augustenta, que tú creas? Guardiola es la típica persona que debe ser muy perfeccionista. Capaz su equipo gana 3-0 y está enojado. Loco, véanlo, el documental, porque les sorprendería, loco. Lo optimista que ese tipo es. Sí. O sea, ese tipo está... Por lo que sabe. Y bueno, yo me digo... O sea, imagínate que él no le dice al jugador qué hacer. ¿Cómo que él asume? Los jugadores ya saben qué tienen que hacer. Loco, lo optimista que sepa nada. ¿Estás seguro? Ese tipo cuando perdió contra el Real Madrid ahora, que lo eliminaron en el Etihad. Lo que le dijo al City fue, señores, yo no lo voy a pedir más nada, ustedes jugaron perfecto. O sea, lo felicitó básicamente. Ese tipo es tan optimista. Me sorprendió, loco. Vámonos el documental. ¿Qué les va a decir? O sea, yo vi un documental que creo que fue del Barcelona, que los jugadores hablaban... No sé por qué te reíste, no entiendo. Los jugadores hablaban en el 2009, 2010, 2011, que Pep Guardiola les quiso enseñar a salir jugando. Que en ese momento era algo innovador. Y contaban... ¿Por qué te reíste, no entiendo? Si nunca jugaste así. Amigo, pero el Barça de Guardiola fue increíble. ¿Por qué te reíste? ¿Se ríen del Barça de Guardiola? ¿Cómo se ve un documental del Barça? Innovador salir jugando mamita por InfoRocos, te explico. En su momento contaron los defensores del Barcelona, los barqueros, a Víctor Valdés también, en el documental, que Guardiola llega y los dice a los centrales que se paren a los costados del área. Todavía no se podía entrar. Y lo miraron y le dijeron, se miraron como, este tipo está totalmente loco. Contaron eso. Cuando vieron que hacer eso, el Barcelona jugaba de una manera increíble, le empezaron a creer todo. El tipo llega con una idea loca, quieras o no, porque en su momento era una idea totalmente loca. Los jugadores le creen en su palabra, lo hacen en el partido, ganan 5 a 0. Y ya después, obviamente, no les va a volver a decir cosas. Pero creo que lo que tiene Pep Guardiola es eso. Es que a cada equipo que va y a cada equipo que él tiene, le hace creer al jugador que es el mejor de todos. O va y hoy por hoy Foden, Pep le dice, metete en el espacio entre el lateral y el central y Foden va y le queda un tiro. Y hace un gol y ya está. Después no se lo va a volver a repetir 10 veces. Por eso yo creo que debe ser completamente optimista, obviamente. Qué perdón. él ya está. Gracias.